Bienvenidos. En esta ocasión veremos cómo realizar la configuración del libro de calificaciones de un curso en Moodle. Veamos el siguiente ejemplo. Un profesor requiere realizar la siguiente configuración. Quiere aplicar un 40% al proyecto integrador, 30% a las actividades y 30% a los exámenes. Veamos cómo se hace esto en Moodle. Para iniciar, damos clic en la opción Calificaciones del menú Administración del curso. Después seleccionamos la opción Vista simple. El siguiente paso es ir añadiendo las siguientes categorías. La primera categoría sería la de Proyecto Integrador. Elegimos aquí Media de Calificaciones. En Calificación Máxima colocamos el valor y damos clic en Guardar Cambios. Creamos la siguiente categoría. Elegimos Media de Calificaciones. Creamos la siguiente categoría. Listo, tenemos ya las tres categorías que necesitamos Vamos a crear otra más Esta categoría nos va a ayudar para colocar aquellas actividades que no serán tomadas en cuenta en el cálculo de la calificación total Vamos a dar el nombre de no evaluar Y la calificación máxima será cero Listo El siguiente paso es mover las actividades a su respectiva categoría Voy a empezar con la de proyecto integrador, que es esta La selecciono y al final está este menú Donde puedo elegir la categoría correspondiente Después seguiré con las actividades Los exámenes parciales Esto los voy a mover a la categoría exámenes Y por último el examen de autoevaluación No será tomado en cuenta en la calificación total del curso Por lo que lo moveré A la categoría no evaluar Listo Observemos que aquí dice 710 Este valor es incorrecto Aquí debe decir 100 Para esto vamos a cambiar Aquí en media ponderada simple de calificaciones Vamos a elegir suma de calificaciones Ya se corrigió 100 Listo Con esto hemos concluido la configuración de nuestro libro de calificaciones Para que Moodle calcule la nota final del curso A partir de nuestros criterios de evaluación Espero que esto sea de apoyo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!